Hey que onda amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal pues estoy bastante bien Aquí andamos subiéndoles un nuevo gameplay de nada más ni nada menos que Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Oh my god Estamos aquí subiéndoles obviamente un nuevo gameplay Estamos aquí con el Naruto, el Naruto-kun, en el modo historia obviamente pues estamos aquí ¿no? Obviamente vamos a jugar unas partiditas en línea, vamos a ver que onda, como nos va, como reaccionamos Porque también este es uno de mis juegos favoritos ¿saben? Naruto Ultimate Ninja Storm ¿saben? Y jugar el 4 con ustedes es uff, chulada Entonces vamos a esperar una partida, vamos a jugar un combate en línea y vamos a partir Majesh Así que quédense aquí porque se va a poner muy bueno chicos Bien, ya encontramos partidita y vamos a partir Madre Voy a escogerle la suma porque hashtag me gusta ese personaje y vamos a darle aquí Oh my god Aquí cuando no tengo la Oh my god Oh no, me está dando en la madre Perdón Ven Chico rudo Ven, chico rudo Chico rudo Oh my god Muy bien, muy bien Muy buena, eh, muy buena Se rifa, se rifa Obviamente yo no soy el mejor jugador de Naruto que me ni de Strong 4 Hay mucho mejores más que yo Pero, ay perdón si me quedo algo callado Pero, pues aquí ando este Ufff Oh, maldita sea Este, bueno Aquí andamos este Partiendo Uff, buena, eh Bueno este chico Se ve a jugar Pero hay que ir a traerse Oh Vamos, hay que ir Ay, eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Eso Bien hecho, suma Salte, salte Vete, vete, vete Bien, bien, bien Perdón, es que es la primera vez que juego en línea Como ya vieron Soy novato Y vamos a ver qué onda sale Vamos, vamos Uff Hay que tener cuidado Vamos, vamos, vamos Uff A ver, vamos Ah, maldita sea Vamos, vamos Pégale, pégale, pégale Sí, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien jugado ese balón Vamos, vamos Eso, eso Haz cambiado Uff Buena, eh, chavo Chaval, buena, buena, buena Me quemó Pero bueno Uff Ganamos Primera partida Bueno, primera ronda Ganamos Vamos a darle chance Que respire el chavo Bien Lo está haciendo bastante bien Buena, buena Vamos, vamos Uff Mi modo Eso, eso, eso Bien, bien, bien Cubrimos Bien, bien, bien Vamos a darle Eso Vamos a recargar No tenemos nada Uff Buena, eh Se sabe cubrir el chavo Uy Vamos, vamos, vamos Eso, eso, eso Me encanta este combo Porque Saca un chingo de putazo ¿Sabes? Vamos a recargar Igual y sacamos Ahora sí Este El ultimate Bien, bien, bien Vamos, vamos Eso, chico Eso, eso Defiéndete, defiéndete Ah, no, me equivoqué Lo Vamos a recargar Vamos, vamos Vamos Eso, chico Defiéndete Vamos, vamos Defiéndete Eso, eso, eso Eso, defiéndete, defiéndete Oh, muy bien Le ganamos Estuvo Estupendo Gracias Igual Buen juego Ah, no, me equivoqué